Hola, ¿cómo estás Alejandrina? Espero que todo esté bien. Bienvenida a este nuevo episodio, a este programa llamado Hijos Líderes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, súper contenta para seguir con el tema. Qué alegría, qué alegría. Bueno, para los que nos estén escuchando por primera vez, este es un programa dedicado, o bueno, digamos que lo nombramos, denominado, ¿se puede decir? Sí. Llamado Hijos Líderes. Y en el programa anterior hablamos un poquito sobre por qué este concepto, para que tengan una idea y se ubiquen de todo lo que vamos, o de todo lo que va a abarcar esta temporada. Entonces, en el capítulo, en el episodio de hoy, vamos a hablar específicamente de autoestima y autoridad. Bueno, les cedo la palabra a mi compañera Alejandrina Reyes, invitada especial para el desarrollo de este programa. Cuéntanos, ¿por qué autoestima y autoridad? Bueno, porque la autoridad, ejercer bien la autoridad va a favorecer a que el niño, la persona, tenga una autoestima sana. Cuando haces uso excesivo de la autoridad, cayendo ya en lo que es autoritarismo, pues comete uno errores, ¿no? Y lejos de formar una autoestima sana, lo único que estás haciendo es adiestrando y sometiendo la voluntad del niño, el razonamiento, y obedece porque no le queda de otra, porque si no, la chancla voladora llega. Esto ya dejó huella en este programa, la chancla voladora. Es que es mi clásico de Latinoamérica, la chancla voladora, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, y estamos siendo muy reactivos en lugar de ser preventivos. Ok. Entonces, básicamente, el abuso de la autoridad puede reprimir al niño. Sí. ¿Se puede decir que lo hace dócil? Sí, sí, dócil, sí, contra su voluntad. Ok. Es el pequeño detalle. Es el pequeño detalle, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos un hijo líder, sí, tiene que acatar normas, reglas, porque son sana convivencia en la familia, en la sociedad. No estamos diciendo que no va a haber normas o que lo vamos a dejar libre por no ejercer la autoridad. Hay formas de ejercer la autoridad para no dañar la autoestima. Entonces, pues una es muy fácil, bueno, fácil, se requiere práctica, se requiere práctica, ¿no? Entonces, necesitas aplicar exigencia, cariño y ser coherente. Ok. Ese es como que un caldo de cultivo para uno cambiar el chip y decir, bueno, sí, voy a pedir exigencia, por ejemplo, las notas escolares, ¿no? Ok. Yo sé que él puede dar más, yo voy a exigir porque sé de qué pie, cómo está parado él, ¿no? Pero se está haciendo el flojillo, entonces sí tengo que exigir, pero ¿cómo voy a exigir? Ok. ¿No? Con comprensión, porque muchas veces nuestras frustraciones queremos que ellos las solucionen, o nuestros nervios, nuestro estrés y no tenemos el cariño o coherencia suficiente a la hora de exigir. Entonces, cuando yo le exijo a un niño que, bueno, porque aparte, cada niño es diferente, cada uno tiene sus situaciones genéticas o se les facilita cierta área de inteligencia, porque hay muchas áreas de inteligencia, se les facilita, tienen diferentes constituciones psicológicas, educar a cada niño con exigencia, cariño y coherencia, pero también viendo la personalidad de cada niño. No vas a educar igual a Pepito que a Rosita, ¿no? Claro. Cada uno tiene su genética diferente, su psicología, su propia constitución psicológica, más bien, y un temperamento diferente. Y estos también van cambiando conforme la edad, ¿no? Van adquiriendo otras cosas también. Sus estímulos, no estimulas de la misma forma a un niño chiquito que un niño más grande o a un niño varón que una niña, una niña. Hay que encontrarles lo que les gusta, lo que, cómo les puede llegar más, ¿no? Sería como un incentivo, cómo motivarlos. Sí, sí, es que hay que motivarlos antes que pegarles el grito. Hay que ser coherentes. Está la mamá hablando por teléfono y entonces se ponen a jugar y a gritar y la mamá, ¡no griten! ¿No? Pues, ¿cómo les estás diciendo no griten? Y tú estás gritando. No, claro, claro. O si le quieres educar a que no diga mentiras, hablan por teléfono y si es fulanita, dile que no estoy, ¿no? Antes que era el teléfono que todo mundo contestaba en la casa. Ahora, pues, bueno, cada quien manda mensajes, pero hay que ser coherentes. A lo que yo voy es que hay que ser coherentes. Claro, que el niño lo vea en el ejemplo también. Es que el ejemplo arrastra. Y esa coherencia que hace en el niño, la estás dándole ejemplo, pero la coherencia le va a dar confianza de que tú le estás hablando con la verdad y por qué no estás mintiendo. O sea, si le estás diciendo no grites, tú te vas a contener a la hora de corregir esa actitud en el niño, ¿no? No vas a estar igual. Entonces, hay coherencia y eso le da seguridad. Es un límite para ti y es un límite para él. ¿Ya te fijaste que yo ya no grito fulanito? Yo he mejorado como papá porque yo también tengo que mejorar mucho. Entonces, me estoy ganando su respeto, su confianza y estoy ejerciendo una autoridad coherente, más que nada. Siempre, 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 siempre lo que se le exige tiene que ir acompañado de cariño. Siempre. Porque si va por buen terreno, en ese, en ese, tiene que haber un balance, ¿no? Sí, mira, yo entiendo que no ha sacado buenas notas y lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en ese caso es, ¿por qué? No puede, no puede, no sabe o no quiere. Tengo que analizar, no puede. Y esto se puede analizar teniendo una conversación con el niño. Claro. Primero y antes que nada. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste? ¿En qué falló la cosa, no? Pero muy, muy amigablemente, muy con paciencia. O sea, esto es un cambio para uno. Antes que quererlo educar, se tiene que educar uno. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Explícame. Pues es que no entiendo. ¿Pero por qué no entiendes? Eso es algo muy bonito que estás diciendo porque hay que ver, ahorita como yo reestropestiva, yo estoy pensando, Dios mío, cuando yo sea madre. O sea, que mi niño va a ser un bootcat de entrenamiento para yo mejorar como ser humano y como persona. Porque es muy importante, efectivamente, el ejemplo es lo que hace la diferencia, ¿no? Yo definitivamente, supongamos el día de mañana, llego a ser madre. Es importantísimo no llevar ese estrés cotidiano, porque muchas madres nos dirán, ah, bueno, claro, pero es que yo tengo que lavar, tengo que cocinar, y boom, va, y explotan. Porque obviamente no explotan al jefe porque hay un autocontrol, pero entonces llegan a la casa y desatan toda esa ira acumulada de todo el día. Entonces, claro, es importante que cuando lleguen a la casa, tratar de descifrar qué es lo que está sucediendo. Uno como padre, ok, estoy molesta, respira profundo, y no descargarla con el niño. Ah, sí. Entonces, el padre empezar con ese autocontrol, y eso es fuerte. Yo creo que yo lo estoy diciendo, pero es como todo, las virtudes se ejercitan poco a poco con la práctica, ¿no? Así es. Entonces, claro, no es algo que se pueda dominar de la noche a la mañana, pero si ya el padre sabe que hay un detonante o que puede suceder algo, que necesita un autocontrol, empezar a trabajar eso para no explotar con el niño, y así el niño tiene la confianza de hablar con el padre o de repente de mejorar, ¿no? Claro, y ahorita el autocontrol es fundamental, fundamental. El niño que tiene muy claro cómo controlarse o cómo manejar esas situaciones no va a caer fácilmente en tantas trampas y tentaciones y desvíos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy, muy, muy importante. Bueno, para detectar qué tipo de autoridad ejerces, hay como un test. Así, muy interesante. Así, mira. O sea, esto es un test para el padre, o sea, ahorita lo vamos a agarrar en un cuadernito, o sea, vamos a darle un break de dos minutos, vayan respondiendo, es un sí, no, sí, no, es un test para el padre para definir cómo está su autoridad. Ajá, ¿para qué? Porque si no analizamos cómo estamos nosotros desenvolviéndonos, no vamos a ver qué podemos mejorar. Ok. Si es necesario, uno, o sea, decimos que vamos a educar al hijo, pero la verdad, como dije, nos tenemos que primero nosotros reeducar. Sí, porque nosotros venimos con un switch ya de una descendencia que nos aplican a nosotros. Entonces, claro, tenemos que reprogramar esa educación, cómo implementarla al niño, o sea, no repetir los errores del pasado. Sí, a mí me molestaban mucho X y Y cosas que me decían o hacían o me reprimían de tal forma. Yo automáticamente, si estoy cansado, nervioso, fastidiado, híjole, es casi seguro que lo sacas. ¡Igualito! Y después dices, ¡uy! Yo creo que muchos padres ahorita se están rascando la cabeza y decían, ya va, espérate. Yo pensé que me iban a educar, me iban a enseñar cómo educar a mi niño, ahora me están enseñando cómo educarme a mí mismo. Claro, ¿por qué? Claro, a reeducarse. Claro, hay que modificar uno para luego ir allá y proyectar. Claro, porque como empezamos el programa, lo importante es el ejemplo. Entonces, no se puede. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Ok, padre, ya dimos el break. Hágale. Uno. ¿Gritas cuando das órdenes? Yo creo que sí. Pasa que, bueno, yo voy a responder aquí calladito. Yo vivo con mi madre y creo que como que se revirtieron los papeles. Accidentalmente me he convertido en la madre. No, vale, mentira, mentira. Ok, ok. Segunda. ¿Repites las órdenes para que se cumplan? ¿Qué tiene que ver esto? Pues sí, no te están obedeciendo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad fiable. Ok. No. La autoridad se puede referir como respeto. De repente, al no haber autoridad, no hay respeto. Sí, respeto. Pero más que nada, como decíamos, la autoridad se merece. Se gana. Se gana. Exacto. Porque respeto te lo da el policía, pero de ahí a que tienes que obedecer porque tienes que obedecer, pero no hay una formación de ser mejor. Ahí es la diferencia. ¿Amenazas con castigos que no cumples? Uy. Te voy a castigar y vas a dejar de ver la televisión o ya no vas a tener el videojuego, no sé qué, y al rato se te olvida. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, a mí mi mamá no se peló porque conmigo sí cumplía las amenazas. ¿Sí? Sí. Impones castigos sin avisar de antemano. O sea, aquí quiere decir que no había reglas preestablecidas. Ok. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, vamos a recoger los platos después de comer. Fulanito, te toca a ti recoger ahora, participar en los deberes de la casa. Normalmente ahí es donde vemos, ¿no? Es, digo, a nivel casa. Le toca a fulanito recoger los platos y no lo ha hecho. Pero se lo dijiste en el momento. Claro, es una improvisación, como que no hay una estructura. O sea, entonces, como no lo hizo, en ese momento lo castigas. No, no, o sea, la regla, bueno, la norma es que todos ayudamos. A ti fulanito te toca esto, a ti esto y a ti, a mí otra cosa, ¿no? Todos participamos porque la casa es de todos, ¿no? Pero, y partiendo de ahí, el que no hace su deber, no coopera, bueno, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Se le va a limitar el tiempo de juego, se le va a limitar, no sé, cualquier cosa que tú sabes que le gusta y lo vas a restringir un poco. Se tiene que educar, se tiene que formar, pero no improvisar ahí de repente. Si no hubo una regla de antemano, no puedes poner un castigo igual así inventado. Claro. La clave son reglas claras, precisas de antemano. Una estructura. Eso lo vamos a ver, ya verán. ¿Perdonas los castigos? Esa es otra. ¿Amenazas que, con la palabra, cuando venga papá o mamá? Uy. Eso lo hace, lo he escuchado mucho. Mucho, mucho, mucho. Y todo esto genera cierta respuesta, que lo vamos a ver en unos cuadros después. ¿Discutes las órdenes que das? ¿Por qué tienes que estar discutiendo la orden que das? Tu autoridad no está siendo como que muy precisa, muy válida. ¿Dedicas más tiempo a regañar que a elogiar? Aquí viene directo con la autoestima. Pero vamos a ver cómo. ¿Corriges en público a tus hijos? Qué delicado. Esto es básico también para autoestima. Yo me acuerdo que en una ocasión, la hija nos hizo un drama en un restaurante italiano, hermoso el lugar. Y quién sabe, ya ni me acuerdo del drama. No me acuerdo qué era, pero era tremendo. Y yo había leído perfectamente, si pasa eso, y era chiquita, era, no sé, tres, cuatro años, la tomas de la mano, la llevas al baño, la subes en una barra, en un, no sé, en algún lado. El chiste es que estés a nivel. A nivel, o tú te bajas a su nivel, pero el chiste es que entienda que esa situación es incorrecta, no en público, en privado, ¿no? En privado vas, le dices, oye, sabes que esto no se hace, y le explicas. No hay necesidad de gritos, sombrerazos, en medio, que se tire, no, o sea, en ese momento se corrige. Sí, porque también pasa que cuando lo regañas en público lo avergüenzas, o se reprime. Sí, y no, estamos tratando de que sea una autoestima sana, ¿no? Defiendes a tu hijo del otro cónyuge, o sea, eres un papá alcahuete. Si el papá dio la orden y tú contradices, piensas que tus hijos son desobedientes, Entonces, la obediencia es el hábito más relacionado con la autoridad. Entonces, tienen que obedecer a la primera. Uy, si era que la audiencia ahorita pudiera responderme, yo, yo, sí, no, no. Pero no, no lancemos a nadie al agua. Qué interesante. Entonces, con este test, básicamente, tú puedes ver. Ajá, no, pues sí, algo está fallando. O que sí, sí, me identifico que grito mucho o que doy la orden muchas veces y no me obedece. Es que es un desobediente. Fíjate, tu hijo desobedece si practica la llamada resistencia pasiva. Es decir, no dice no, simplemente hace que no te oye. No cumple las normas establecidas sin que se lo digas. O sea, hay que estar detrás de él, hay que estar detrás de él. Pues, está ahí fallando algo. Nunca te hace caso a la primera. Te ignora. Algo está pasando. O sea, ahí te das cuenta que el hijo desobedece. No suele interrumpir una conducta cuando se lo pides. Que deje de hacer un berrinche. Sigue, sigue, sigue. Lleva a cabo algo que se le prohibió claramente. O sea, en forma de reto. Todos estos síntomas, todas estas cosas son síntomas de que hay una falla en la autoridad. Bueno, entonces, según las edades, se van poniendo diferentes retos, ¿no? Para probar la autoridad. Ahora nos vamos a enfocar nada más en estos rápidamente consejos como para lograr la autoridad. Para recuperarla. Ok, entonces, con este test, si falló en algo, hay algo que está fallando en la autoridad. Y esto es lo que el padre puede hacer para mejorar. Sí, para recuperar esa autoridad. Ok. Lo básico es crear un ambiente de confianza. Normas. Eso es como importantísimo. Pocas, claras y bien entendidas. Que no haya de que, ay, es que no te entendí como pretexto, ¿no? Ah, exacto. Sí, oye, vamos a hacer esto, sí, me captas, ¿verdad? Y sabes que es por el bien de todos, porque necesitamos todos ayudar, porque, ¿sí? Tienes que ser pocas, claras y bien entendidas. Fomenta un estilo de autoridad que le lleve más fácilmente hacia un conjunto de valores positivos que configuran a un chico maduro para que pueda asumir sus decisiones. Ese lo vamos a ver más adelante. No repitas las órdenes. Intervenir constantemente es la causa más habitual de pérdida de autoridad. O sea, oye, te voy a decir solo una vez que tienes que recoger tus zapatos del pasillo. Solo una vez te lo voy a decir. Por favor, hazlo. Coherente, con capacidad, ¿no? Y preciso. Preciso. Clara, corta, preciso. Y cordial. No por ser una orden, tiene que ser a gritos, sino cordial. Quiero confianza también, pero hay límites. La autoridad, padre, madre, se comparte, no se delega, pues es un claro síntoma de no tenerla. Lo que te decía, si tu papá dice, si yo digo, ve y pregúntale, no asumimos, siempre estamos como que aventando la pelota al otro. No se delega, se comparte. Y eso crea des... o sea, el niño crece inestable. Pues sí, porque, pues ya, y después le saca provecho al asunto. Claro, porque empieza a negociar. Yo sé que papi dice que no, pero mami, eso, manipular. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, bueno, utiliza ayudas no verbales. Por ejemplo, la distancia, la postura, el tono, todo eso es importantísimo. Cuando más a su altura, mejor, ¿no? Incluso de rodillas, pero que vea que estás haciendo contacto visual es importantísimo. No el grito pegado y tú haciendo otra cosa porque el estrés me tiene loca. No. A mí ya me sapearon, Alejandrina. Sabemos cuál es tu punto débil. Sí. Cuéntanos ese, la cocina, ¿cómo es la cosa? La cocina. A mí me sapearon. A alguien me chismeó por ahí que Alejandrina pierde la autoridad en la cocina. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, mi hija me chantajea y me dice, no, mamá, no, 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 tú pierdes toda tu voluntad, toda tu autoridad, todo cuando pones un pie en la cocina. No, 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 o sea. Te desconectas. Ya, sí, sí, ya, dejas de hacer todo por eso, ¿no? Pierdo, pierdo ahí, ¿no? Ponte en su lugar, crea empatía y díselo. Yo entiendo que estás cansado, que no quieres recoger los zapatos del pasillo, lo entiendo, pero también comprende que yo también estoy cansada, que quiero que me ayudes, necesito que me ayudes. Así que todos vamos a poner en nuestra parte. Ponerse en su lugar y hacerlo ver que tú también, o sea, mutuo. Que él entienda tu posición también. Empatía, ahí ya estás trabajando, empatía también. Muéstrale la seguridad de que va a mejorar y de que el conflicto no está entre tú y el hijo, sino entre la norma y él. O sea, yo no estoy molesta, enojada contigo porque tú eres maravilloso. Nada más que, ayúdame, hazlo, es la situación. Claro, es como que no es con la persona, sino con la situación, o sea, con la acción. Sí, exacto, la acción, ¿no? Amamos al pecador, pero no al pecado, ¿no? Exacto. Es lo mismo, es el mismo enfoque, ¿no? O sea, yo te amo, te quiero mucho, pero lo que hiciste, pues, oye, te pasaste. Sí, ¿no? Te pasaste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No. Claro. Sí, separándolo. Las reglas, estas que decimos las normas, hay que presentarlas siempre de forma muy positiva. Por ejemplo, si no arreglas tu cuarto, no jugarás. Eso es negativo, totalmente. Mejor le dices, cuando ordenes tu cuarto, jugarás. Ah, entonces no enfocarlo como una amenaza, sino como un premio. Sí, 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 porque hay otro capítulo que se llama educar en positivo, es esto, es así como en el trabajo, él puede ser líder y va a identificar a un líder. Claro, porque puede motivar. Sí, cuando lleguemos a este punto de nivel de ventas, entonces podremos tener nuestra cena de fin de año, por decir, no sé. Ah, voy a empezar a educar como si estuviera en una organización. Sí, 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 muchos de estos puntos se tomaron de ejecutivos. Ahora, eso se puede aplicar en niños, en adolescentes, inclusive hasta adultos, ¿verdad? Porque nunca es tarde. Nunca es tarde, hay que rehacerse siempre, ¿no? Siempre, en situaciones, en cambios de vida. Puede haber un cambio de vida. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los consejos para recuperar esa autoridad. Normas claras, concisas. Precisas. Y muy importante, establecerla siempre con tiempo, no última hora. No, de antemano. De antemano, de común acuerdo. Y, bueno, decirlo así, cordialmente, tenaz, pero cordial, ¿no? Espectacular. Me encantó el programa del día de hoy. Estoy tomando nota. Este test me puso a temblar. Porque yo dije, si tengo un niño, yo creo que estuviera pegando gritos como una loca, pero ya sé que tengo que empezar a corregir eso desde ya antes de, como quien dice. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, Alejandrina, muchas gracias por el programa del día de hoy, dedicado, bueno, o nombrado a autoridad y autoestima. Así que, bueno, no se pierdan el próximo episodio. Los esperamos. Les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, anótenlas sin ningún problema, déjenoslo saber. Y en el último episodio de esta temporada las responderemos. Así que, sin piedad y misericordia, háganos esas preguntas que estamos aquí para aclararlas y responderlas. Se les quiere y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alejandrina. Gracias, Jolie. Gracias, Jolie.